Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a bloquear la cámara en el navegador Edge. Tenemos que ir a los tres puntitos de arriba a la derecha. Buscamos configuración. Aquí buscamos coquis y permisos del sitio. Bajamos hasta donde dice Cámara y hacemos clic con el botón izquierdo. Y la opción que hay que desactivar es esta. Clic sobre el interruptor con el botón izquierdo del ratón y ya lo tendríamos desactivado. De esta forma ninguna página web podrá activar la cámara de nuestro dispositivo con Windows 10. Y en el navegador Edge.